El actor mexicano Eugenio Derbez ha hablado abiertamente sobre cómo etiquetan a los actores latinos en Hollywood y lo que tuvo que hacer para sacar adelante proyectos como el de su película How to be a Latin Lover. Pero en una entrevista reciente, Eugenio también habló de política, del racismo en los Estados Unidos, de las deportaciones y de por qué, según él, México está peor que nunca. Pero empecé preguntándole sobre si ahora se atreve a hacer cosas que antes no hacía. La edad yo creo que te da mucha madurez, te da mucha confianza en ti mismo, a saber que pase lo que pase, pues tú ya tienes un lugar, una carrera, un prestigio, en tu caso, pues más aún que dices no importa lo que haga, no importa si me equivoco. Llega un momento en que estás preocupado por no me vaya a equivocar, que no me vaya a tropezar, no le vaya a pasar esto a mi carrera. Llega un momento en que dices no, yo creo que ya tengo el derecho de de repente equivocarme porque ya has construido suficiente. O de hacer lo que se te pegue la gana. O de hacer lo que se te pegue la gana. Entonces yo creo que la madurez, digo, la edad te da madurez, te da seguridad en ti mismo y te da confianza. Por eso los hombres mayores somos más interesantes. Eso, eso, absolutamente, estamos totalmente de acuerdo. La película tiene que ver algo con la idea del dinero. Y se me había ocurrido preguntarte, ¿qué aprendiste tú de tus papás sobre el manejo del dinero? ¿Qué te enseñaron ellos de cómo se debe manejar el dinero? Pues, mira, me enseñaron muchas cosas mis papás, pero creo que la vida acaba enseñándote que el dinero y la fama no es la felicidad. Yo he descubierto que lo que más valoro ahorita, más que el dinero, es el tiempo. Para mí ahorita... O sea, el gran lujo tuyo es el tiempo. El tiempo, ya no es el dinero. Me estoy más enfocado ahorita en buscar tiempo de calidad con mi familia que en crecer. Y ahora que justo que me llega Hollywood de alguna manera... Sí, claro. Es cuando más quiero estar con... ¿Sientes que te llegó tarde? Siento que me llegó, no tarde, tardísimo. Ahora que... O sea, 20 años tarde que lo hubieras... 20, por lo menos, Jorge. Pero era otra época también, ¿no? Era, era... Yo creo que... Lo que tuve que decir, lo del acento, y era... Sí, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y creo que tenía que llegar cuando tenía que llegar. Pero sí empezar una carrera en otro país, en otro idioma, empezar de cero a los 55 años es muy fuerte. O aprender un deporte nuevo. Exacto. Y ya no es igual, pero... Pero esto me demuestra, y creo que, espero que esto sirva de ejemplo para mucha gente, a que sí se puede. ¿Tú percibes un rechazo mayor de ciertos americanos hacia ti o hacia nosotros, los latinos, desde que Trump llegó? Sí. Sí, sí noto que... ¿Sabes qué? Se abrió una puerta. Se abrió una puerta donde toda esta gente racista, que estaba limitada por... No puedo decir esta palabra, no puedo decir esta palabra, no puedo ser políticamente incorrecto. De repente se dieron cuenta que, ah, pues, si el presidente es capaz de decir, si él lo dijo, entonces yo puedo hacerlo. Y se abrió, se destapó una cloaca de donde salieron toda esta gente intolerante, racista, que desgraciadamente ataca a los más vulnerables. Y me duele ver cómo... Conmigo no ha sido tanto, honestamente. Y además uno se puede defender, ¿no? Porque uno se puede defender. Tienes armas, tienes contactos, pero hay gente valiosísima que de repente está trabajando en una cocina, o que está trabajando en el campo, o donde tú quieras, que no tienen ni poder, ni dinero, ni tienen las influencias para defenderse. Y ya es donde esa gente, las más vulnerables son los que son más atacados. Y lo más difícil es que estén deportando y separando familias. Y termino con esto, ¿cómo ves a México desde este lado de la frontera? Yo siento que México está desgraciadamente peor que nunca. Yo nunca había visto a México tan mal. ¿Violencia? ¿En cuestión de violencia? En todo, ¿eh? Yo siento que en cuestión de violencia, por supuesto. Pero... Esa fosa en Veracruz, hombre. O sea... Es... Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ya nos estamos acostumbrando. Lo que más me duele es eso, que yo noto un México triste. De verdad. Lo veo en la cara de la gente, lo veo en la actitud de la gente. Están tristes porque no ven para dónde, no ven una luz, no ven una salida. Y ya los leer... Les da igual leer, el chicharito metió dos goles. Encontraron 40 muertos en una fosa. Este... 43. 43. Ya es como una noticia más. Como si hubieran fallado un gol, hubieran metido otro. Ya no sentimos. Estamos tan lastimados que ya no somos capaces ni siquiera de reaccionar. Y creo que de alguna manera, el hecho de que Trump esté haciendo lo que está haciendo, nos está uniendo. Ya no vamos a depender ni de Estados Unidos ni de nadie más. O nos ponemos las pilas y creamos una economía fuerte y nos damos trabajo a nosotros mismos y nos volvemos un país más competitivo, o nos va a cargar el payaso. Ok. Mr. Eugenio Derbez. El otro día me decías, ¿cómo te llaman en inglés? En lugar de Eugenio Derbez me llaman Eugenius The Best. Eugenius. Eugenius. Muchas gracias. Te lo agradezco. Salve. Gracias. 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 Gracias.